Hola, me llamo Elena y soy consultora en transformación y desarrollo de negocio. La llegada del COVID-19 ha transformado nuestras vidas y también ha afectado el mercado de la audiología. ¿Cuándo volverán los pacientes a los gabinetes? ¿Cómo nos tendremos que relacionar con ellos? ¿Qué cambios tendremos que realizar si queremos seguir siendo competitivos en este entorno tan incierto? Los próximos días 28, 29 y 30 de mayo, en el segundo Fórum Internacional de Audiología Protéxica, tendré la oportunidad de compartir estos y otros retos con todos vosotros. No te olvides de inscribirte, sin ti no sería lo mismo.